Miren que en el corazón angelino existe un lugar visitado por miles de comensales que viven una experiencia de película, cada vez que se deleitan a comer unas ricas pupusas. Hasta yo, la verdad que sí. Pasamos con Wendy Castillo, quien nos cuenta más sobre el episodio de vida de una emprendedora. Vamos contigo, Wendy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les cuento que a los propietarios de este imperio culinario les ha llevado más de 20 años de duro trabajo. Ellos jamás se imaginaron que su negocio iba a estar rodeado de fama y de importantes reconocimientos. Que hoy los llevaron al éxito. Inaugurado en la primera mitad del siglo XX, con distintas opciones de comida para todos los gustos. En medio de tantos platillos de todo el mundo, no podía faltar el sabor salvadoreño. Sara Serrano llegó a Estados Unidos en 1980, pero no fue hasta en 1998 que abrió Saritas Pupucería. Había de toda variedad de comida, menos cesa. Y pensé, puede hacer que sí le guste. Y definitivamente así fue. Su toque enamoró al paladar de muchos. Y es que las pupusas en este lugar son tan deliciosas, que en 2012 la revista Weekly la enlistó en el top 10 de las mejores pupusas en Los Ángeles. Tal fue el impacto que hasta se convirtió en una escena de película. Y no cualquier película. Aquí se grabó una de las escenas de La La Land, la ganadora del Oscar. El partido salvadoreño es súper nice, súper rica. Para Sarita, esta historia de película no sería igual sin el apoyo de su esposo, con quien quise inmortalizar el momento recreando la escena donde Ryan Gosling y Emma Stone charlan. Aquí en este mismo sitio, Paul me comentó que gracias a la cinta ya pueden hacer su orden al estilo La La Land. El platillo La La Land sería la pupusa revuelta de espinaca y plátano. Y a pesar que este negocio latino estuvo en la pantalla grande, esta humilde familia asegura que continuarán trabajando muy duro para brindarles el mejor servicio a sus clientes como desde el primer día que comenzaron operaciones. Wendy Castillo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Wendy.